Juan Ignacio Zirac es uno de los físicos más influyentes. Así ha presentado el profesor Kammani en su laudatio al nuevo doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València. Un reconocimiento que desde hoy se suma a la larga y merecida lista de premios obtenidos por el investigador, entre ellos el premio Príncipe de Asturias, el premio Golf en Física o la medalla Benjamin Franklin. Su nombramiento se aprobó hace dos años a propuesta del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia y se enmarca en el contexto del VLC Campus, el Campus de Excelencia Internacional compuesto por la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y la Delegación Valenciana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como ha señalado el director del ITAM, Zirac reúne méritos científico-técnicos y cualidades humanas excepcionales para ser distinguido doctor honoris causa. Este reconocimiento además quiere enfatizar no sólo el carácter científico de primerísimo nivel de su trabajo, sino también su tremendo potencial en el desarrollo de tecnologías que con certeza van a ser la base de la sociedad del futuro. Juan Ignacio Zira cursó la licenciatura de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Al finalizar su tesis doctoral, una estancia en Colorado le permitió entrar en contacto con el campo de la computación cuántica. De acuerdo con sus teorías, en un futuro no muy lejano se podrá construir un computador cuántico dotado con una potencia infinitamente mayor que la de un ordenador actual. Los ordenadores cuánticos, si los llegamos a construir, no sólo podrán resolver problemas de simulación de modelos microscópicos y modelos de física cuántica, sino que también nos podrán ayudar en otros muchos problemas. Con ellos podremos resolver ecuaciones complicadísimas como las relacionadas con la predicción del tiempo o con la de diseños de materiales con las que ocurren en reacciones químicas y muchas de ellas. Algunos de los problemas en los que nos enfrentamos científicamente no seremos capaces de resolverlos a menos que construyamos un ordenador cuántico. Desde el año 2001, CIRAC Nuevo Doctor Honoris Causa por la Universitat Politècnica de València dirige la división teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania.